El presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Salomón Lerner Febres, declaró para la prensa. Esto fue tras la firma de un convenio de cooperación con la Embajada del Reino de los Países Bajos. Adelante. ¿La Comisión de la Verdad adolece el presupuesto en vista de que no hay fondos ya del que le doy una cuenta pendiente? Bueno, en verdad lo que nosotros hemos expresado es la situación de falta de fondos que en el momento presente vive la Comisión, pero que esperemos se solucione muy pronto, puesto que tenemos entendido que el día de mañana se reúne el comité que gestiona los fondos del FEDADOY y de allí se tomará la determinación de entregarle a la Comisión el dinero que es necesario para el cumplimiento de sus funciones. Estos fondos ascienden a la suma de 3.200.000 dólares para este año. Fueron comprometidos por el gobierno para así complementar el aporte internacional que nos ha sido brindado por distintos organismos de cooperación y países amigos como los Países Bajos. Y entendemos pues que el gobierno no sólo apoya a la Comisión de la Verdad desde el punto de vista político, sino que también lo hará desde el punto de vista económico. Pero el FEDADOY solo posee poco más de un millón de soles. Pues no, creo que usted no tiene un dato exacto al respecto. Yo he conversado con algunos funcionarios del Ministerio de Economía, del Ministerio de Justicia, del Ministerio también del Interior y hay fondos suficientes en el FEDADOY como para poder hacer frente a los pedidos de la Comisión de la Verdad. En todo caso, lo que queda claro es que habrá de establecerse un orden de prioridades en el destino de estos fondos y la Comisión de la Verdad, a vida cuenta de que tiene un plazo determinado para cumplir su mandato, que vence en julio del 2003, no puede pues perder tiempo y en el orden de las prioridades entendemos debiera estar en primerísimo lugar. Señor Lerner, ¿cómo se va a permitir la investigación que se va a realizar en Montreal y con estos fondos de Estado de los Países Bajos? ¿Y cuánto tiempo va a durar esta investigación? Vea, la investigación comienza ahora en agosto, segunda, tercera semana de agosto. Comprende tres etapas. Una primera que es del establecimiento de la metodología de investigación y además acopio de bibliografías sobre estos pueblos. Luego, una segunda etapa que es propiamente de trabajo de campo, en donde se recogerá el testimonio de los habitantes de estas etnias, para finalmente, en una tercera etapa que ya nos lleva hacia comienzos del próximo año, emitir un informe final sobre la historia regional de estas etnias y también de dos provincias del departamento de Cayali, como son Padre Abad y Conoel Portillo. Gracias. 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 Gracias.